¡Yo guys! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos de vuelta en el canal y el día de hoy estaba yo por la mañana pues navegando en YouTube y estaba viendo los comentarios que me habían dejado en el video anterior y ¡Pum! Ahí lo están viendo en pantalla y es que esto es una completa locura, vamos a leerlo, dice Te reto a que si mueres más de 8 veces te pongas a bailar una cumbia XD, 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 pero está bien, como yo soy un crack en eso del Call of Duty, le vamos a bajar las bajas a 3 bajas, vamos a ponerle 3 bajas, partida de contra a todos y si pierdo 3 veces o me matan 3 veces, pues obviamente va a tocar bailar cumbia y a ver si vamos a bailar después pero lo que más importa es ganar la partida, así que bueno, ¡vamos por hoyo! ¡Oh! 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 Rapidito le voy a decir que es lo que vamos a hacer, prácticamente tenemos que morir menos de 3 veces y si llegamos a morir 3 veces lo que va a pasar es que nos va a tocar bailar cumbia, lo cual es como bailar reggaetón igual de horrible, no vamos a contar esta baja porque les estaba contando como estaba pasando la cosa, así que no la vamos a contar pero bueno chicos, ya dirán, GaiusGamers eres un manco porque te rajases aquí, pero bueno, ¿qué pasa? ¿no? ¡Uy! ¡Uy! Es que es increíble como me están llegando entre todos, van cero bajas entonces como lo que habíamos contado anteriormente porque les estaba explicando y entonces es de mala educación explicar y que te maten, por lo tanto es una grosería de parte del enemigo, ya no sé ni qué estoy diciendo pero bueno, vamos a ver si a alguien se le cae la cabeza por aquí, no hay nadie por aquí, tampoco por acá, vamos al spam, vamos a ver si nos encontramos a alguien, nos encontramos a nadie, nos encontramos a tu abuela y no hay absolutamente nadie, o sea, estoy dando vueltas como tonto, aquí lo tenemos a ver si se le cae la cabeza y nos venimos por aquí a ver si a alguien más se le cae la cabeza, la verdad es que no sé porque estoy diciendo que se les está cayendo la cabeza, pero es normal que se les caiga la cabeza, estoy un poco tonto, sí, 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 estoy un poco tonto, era lo que les iba a decir, estoy un poco tontito de la cabeza pero bueno, vamos a seguir jugando lo que les había comentado anteriormente, tres bajas, ok, tengo que, tengo que, tengo que sacarme muchas bajas y no morir ni una vez así que ese es el objetivo, bueno, el objetivo primordial, el secundario es como morir pues menos de tres veces, pero bueno, aquí alguien llega por aquí y vamos a botarle uy, 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 se dio cuenta que soy aquí, es que mira ese aim de popegallos, es increíble, es increíble, el aim que me he estado cargando ahorita, es increíble, ni tú te la crees alguien me llega por aquí, alguien me llega por acá, alguien me llega por aquí, aquí tenemos a uno que saca el HCXD, que no sé qué era, yo digo que es el HCXD me ando muy frenético ahorita mismo, me ando muy concentrado en eso del Call of Duty, aquí tenemos a otro que me mata a 50, a 50, a 500 puntos del, del, pues del, del espectro ya me había espantado y había dicho, ¿qué? ¿50 puntos? si algo que más me desespera toda mi vida es que siempre me quede a 50 puntos de algo, 25, 10 puntos y cositas así, o sea 10 puntos, creo que no sé por qué, no sé cómo voy a ganar esos puntos, porque prácticamente no es posible que te falten 10 puntos porque nada más puedes ganar entre 50, 25 y 10, la verdad es que no recuerdo bien, pero está un poquito raro aquí tenemos, sacamos a los dos, esto es lo más suculento de los contra todos, que te puede sacar muchas bajas aquí, se cruzan entre todos y terminas matando mucho, exprimiendo el jugo después de estas partidas y matando aquí a todos que se iban metiendo en esta partidita, vamos a ver si se viene alguien por aquí no se viene nadie, no se viene nadie, nos la jugamos por aquí, a ver si nos encontramos a Juanita Banana, nos mata Juanita Banana, vamos 9-2 porque no contamos la otra baja, la primerita, ¿se acuerdan? y bueno, vamos a seguir aquí, más que nada, yo no quiero bailar cumbia porque sería algo muy, pero que muy, este, molestoso, o sea, simplemente puede que sea un poco, o sea, puede que te guste a ti la cumbia pero tampoco bailarla, o sea, como estar bailando ahí en un video no es normal eso, o sea, ¿sabes? se vería muy, pero que muy raro hacer eso lo tenemos, lo tenemos, nos ponemos en la esquinita a campear con esta hui, 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 dios mío, eh, dios mío, me meo, dios mío, me meo, increíble aquí, aquí hay alguien, aquí hay alguien en la otra casita, vamos a matar a este nos la jugamos, aquí, ooooh, shit, hui, buenísima, eh, este jumpshot, ni tu abuela lo sabía, eh Ni tu abuela que tiene una experiencia con los Beauty increíbles, se lo sabía Vamos a ver si matamos a alguien por aquí No la jugamos por aquí, no la jugamos por aquí Es que quiero tener cuidado, tengo que tener cuidado Tiramos el UAB porque luego si no, no vemos nada Y si no vemos nada, pues nos matamos obviamente Evidentemente compañerito Pero bueno, vamos a sumarnos Por aquí, a ver si nos encontramos a alguien aquí Absolutamente no hay nadie Ya todos están muy adelantados, así que lo único que queda Por hacer es sumar el espodo Oye, 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 alguien por aquí No hay nadie y nos venimos por aquí Me parece que alguien va subiendo por aquí Hay que tener un poquito de cuidadín Un poquito de cuidadín, cuidadín, cuidadín No viene nadie, increíble Que no viene nadie aquí, eso está muy serio Esta partida, eh, está cieguecita Vamos a matar a este por aquí Ahí lo tenemos, ya si no, ya si no papito Ya si no papito Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, si, si, si Uy, uy Un jumpshot por ahí Que trae el escudito, que trae el escudito Chistos, increíble Proposión de 4.0 Queremos contarnos la otra baja que pasó Pero bueno, tenemos que hacer esa, esa cumbia Y esto suave controla Y esto suave controla Y esto suave controla Y esto suave controla